Muy buenas chavales, hoy como cada semana vamos a ver dónde está Chul Y hoy está en Titán, concretamente en Titán Vemos, estamos aquí y nos venimos a verlo, vamos a ver qué ha traído hoy Porque la semana pasada trajo el coche, mira, y me llevo un cofre de camino Ole, la semana pasada trajo la lanza gravitatoria y no la cogí Pero bueno, mira, y aquí está, aquí tenemos a Chul, vamos a ver qué ha traído Un agente de los nueve, muy bien Nos trae garras oscuras, la espada, esa me tocó a mí la semana pasada Uuuuh, para los hechiceros unas botas de lunefacción Lunafacción, esta es la que uso yo actualmente, va muy bien para PvE Porque podemos, toda la escuadra podemos recargar más rápido mientras estamos en la grieta Corona, vaina de gusano, de cazador Esta, esquivar concede algo de salud Y choque de escudo, vale, está muy guapa La verdad que la skin está guapísima Y para titán, baluarte Puños apretados, reguardarte con espadas, aumenta tu velocidad de movimiento y no consume munición Los disparos bloqueados inmediatamente, después de reguardarte, te curan Bueno, se puede usar, creo que más que para PvP Que para PvE, pero bueno, 52 total de... Esta no me gusta mucho La skin no, me gusta más la del cazador Está muy guapa Para los hechiceros que no tengan una facción, yo se los recomiendo Porque recargan mucho, bastante más rápido, se nota un montón Y por último, vamos a ver que nos toca en el engrama predestinado ¡Pum! El parteondas Vamos a ver Parteondas Me ha tocado fusil de rastreo, parteondas Está también muy, muy guapo Disparos por minuto, mil Un cargador de cien Tremendo Láser armónico El gordoño de láser tiene tres niveles de poder que oscilan mientras se mantiene todo el gatillo What? Not bad Batilla super cargada Vale, recarga automática, colata perfeccionada Vale Pues ya me queda ¡Pum! Excepcional menos Y ¡guau! Ya estamos, ya estamos Ya se está viniendo todo el mundo aquí ¡Ja! Artista del escape Ha cogido ese Bueno, aquí con estas increíbles vistas Vamos a dejar El vídeo chul Ya sabéis dónde está chul Comentad Y Una cosa más Estoy haciendo directo en Twitch Con muchas raids Y otras cosas también Asaltos, crisol Y todo eso Así que os espero por allí Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente vídeo A voorz B A A A B A A A A A A A Gracias por ver el video.